BABABABABYLONGAL BABABABYLONGAL BABABABYLONGAL Para todos aquellos amores que Es imposible mientras desmundo esto Muy buenas No tengo nada Soy Onjo War 3 Yo soy Fancami Vamos fallados Allí ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Tenemos más platos! ¡Vamos! ¡Atacad por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Marcus, mire esos contenedores de la vida. A mí me parecen combustibles grandes. No podemos abordarlo sin más, Marcus. Tenemos que usar la plancha. ¡Vamos a moverla! De acuerdo. Lo abordaremos así. ¡Colocad la plancha! ¿Qué coño es una plancha? ¡La rampa! ¡Movez la rampa! ¡Pues dilo! ¡Movez la plancha! ¡Pues dilo! ¡No! 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 Vale Dale, yo como... Vale, esto es todo por... Carga el arma Ahora, vamos a jugar con el arma ¿¡Mira el arma aquí? Es un patrón, ¿sí? Usemos la grúa para llevar el combustible a la cinta. Vale, simplemente esto ya tengo... Llega chapa cis... Inutilis. ¿Lo voy a poner? Sí. ¡Llega chapa! 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 ¡ vания chapa! ¡Chapa! ¡Llega chapa! ¡Llega chapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo tengo que saberla ¡Ububu! No me ha salido Si No, al menos duero Si, es mas o menos el tamaño Al duero has siendo ¿Pero seguiremos adelante, no? por él. Bueno, con eso llegaremos a Asura. ¡Ay, mi pica! Vale, ahora encontradme un rotor. ¿Sabéis lo que es, no? Sí, una cosa redonda, grande y pesada con aspas. ¡Infames! ¡Infames! ¿Es que te da miedo, una chica? ¡Detente! ¡Contenente! ¡Entran por debajo de las puertas! ¡No hay más infames! ¡Draga! ¡Ah, se ha solpicado! ¿Dónde está? ¡No hay más infames! ¡Marcus! ¡Las puertas se abren! No sé, sé, sé! No iba a hacer nada. Eso no había sido. ¡Infames! ¡Infames! Esto me servirá Esos viejos proyectiles eran muy inestables Sí, vamos a despertarlos Arriba ¿Vale? ¿Qué os parece, eh? No, no despegamos ¿Qué? ¡Vamos! Eh, ahí hay un ascensor. Vamos a mirar arriba. 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 Eh, tenemos que seguir buscando el maldito rotor. Lo que hay que hacer es encontrar la zona de mantenimiento. Eso parece prometedor. Si eso es un muelle de mantenimiento, tendrán nuestro rotor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿y aquí? Claro, ahí. Ah. Tengo algo. A esto me ha servido. Vamos. No me queda. Vamos. ¡No! ¡No! Bien, no lo haré ¿No lo haré? ¡Qué detalle! ¡Ahora! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No! 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 ¡No te pierdes! Creo que es eso. what's up? Dizzy, creo que lo tenemos, vamos a regresar. Marcus, tendré esta preciosidad funcionando como la seda en un abrir y cerrar de ojos ¿Todo tranquilo por ahí? Sí, de momento sí Bien, cojámoslo con el cargador Necesitamos el cargador para abrir esta puerta ¡Larga! ¡Mierda, no me pierdas! ¡Mierda, no me pierdas! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Mierda, no me pierdas! ¡Mierda, no me llevará mucho instalarlo! Parece que el sistema de poleas del hangar llega hasta el cuello Dizzy, controla las puertas Nos ocuparemos de la oposición que nos encontremos ¡Mierda, no me pierdas! 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 ¡Estamos llegando a la segunda puerta! Bien. Veamos qué hay detrás de la puerta número dos. Supongo que no será un amplio surtido de premios en Metálico. Vale, Dish. Abre las segundas puertas. Tenemos guardias de la reina con nosotros. Sí, aquí también. Hay que acabar con ellos antes de ir a abrir las siguientes puertas. Bien, el siguiente. Vale, Dish. Dish, estas deben ir. Deberían ser las últimas puertas. Listo para cruzar con el submarino. Supongo que los Locust van a prepararnos una buena despedida. ¡Qué detalle! ¿Listo? ¡Va, Dish. ¡No! ¡Hemos pasado! ¡Larguémonos! Vale, ¿y por dónde voy yo? Si no... Este... Voy a llevar a esa... No, esta es una... Es el... Si, esta es ahí... Bueno... Joder, que pena, tío... Nunca me puedo llevar en nada... Bueno, le vale esto... Y a esto me servirá... Pues a caso... ¡No! ¡Alguien ha actualizado! ¡Para esta! ¡No hay una falta! ¡Está de explosivos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han conciliado! ¡No! ¡No hay una falta! ¡No hay una falta! ¡Muy bien! ¡No hay ninguna falta! ¡Suscríbete al tylko! Elwezale, dale inaru de caña. Valeo.... Elwhzale, qnade. ¡Aquí vienen más! ¡Gantos brindados! ¡Mierda! ¡Tienen más Seraphic! ¡Seraphic! ¡No tío! ¡No hay cero! ¡No te están quedando! ¡Pero tío! ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? Nos añade a nuestra Jessica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.